Ángela fue una recién nacida robada en el Hospital Materno Infantil de Málaga. Se dice robada porque nunca se hizo con autorización mía. Me engañaron en el hospital diciendo que podía tener algo malo la niña, llevándosela a la zona de neonatos, cuando realmente no tenía nada. Era una niña muy alegre y muy sana. Me engañaron para que me dieran el alta a mí y a ella no. Del primer momento me puse en manos de abogado para luchar contra la justicia durante más de cinco años. Pudimos verla durante una hora en un punto de encuentro, una hora a la semana, así hasta el primer año. Después de más de cinco años, la justicia dio Ángela Moreno en adopción. No sabemos dónde está, pero las pistas que tengo es que están con una familia, bien económicamente, en una casa grande, a las afueras. Puede ser un pueblo y que puede que esté conviviendo con algunos chicos más. Y si por hacerle feliz a una familia tienen que hacer sufrir a otra, deseo de corazón, que pronto le llegue el karma a quien tenga que llegar. Porque el sufrimiento mío es para toda la vida y aunque ahora seas pequeña y no me puedas reconocer, algún día nos volveremos a reencontrar. Gracias.